Buenas tardes, continuamos aquí en la localidad de San Marcos, la Sociedad Cooperativa Amparo de San Marcos, en donde se encuentra el ingeniero Porfirio Moriscal, que es nuestro distribuidor. Ahora vamos a obtener unas palabras de parte de José Refugio, a ver qué nos comenta acerca de Austar. José, ¿tú cómo viste la aplicación y qué observaste durante la aplicación de Austar? Pues sí, nuestro colaborador aquí, usted habló como Porfirio, nos habló de Austar, pues yo soy muy inquieto en cuanto a lo nuevo. Algo nuevo, así es. Para mí fue algo nuevo, y pues me llamó la atención, y pues nunca es, o sea, aplicarlo, y préstamelo para aplicarlo. Así es. Y pues no, fue muy instantáneo, o sea, fue una cosa que dices tú, ah cabrón, este sí. Como si fuera magia. Ándale, como arte de magia, lo refleja luego luego, ¿verdad? Excelente. Sí, pues sí, sí, se ve que, se vio luego luego el cambio de no, inclusive una vez que tuve una visita con ustedes, yo lo hice en dos partes, yo quería comenzar el primero yo mismo, porque yo dije, bueno, aquí, pues por lo bueno, por lo que usted quiera, y acá por los resejos, o sea, la calle en dos lados, y ustedes tienen una observación que yo le decía, a ver si es cierto, y sí, en qué, no, pues que la milpa acá está más grande, y aquí, después ustedes me la confirmaron, ese es un detalle. Sí, es un agudo de los más hechos. Sí. ¿Cinco?